Buenas, buenas tardes. Con el propósito de que la población reciba un servicio digno y de calidad, se instaló la mesa integral de transporte. Diferentes empresarios de las distintas rutas que brindan el servicio de pasajeros llegaron para instalar un diálogo con autoridades del gobierno. Por supuesto, en estos temas se van a incorporar otros actores más, porque ya nos llegó también una petición de la junta directiva de los motoristas que dicen que también quieren estar incluidos en esta mesa, porque también hay que tratar el tema de ellos como trabajadores. Sabemos que para reducir el tráfico vehicular hay que apostarle al transporte colectivo, como lo han hecho los países de primer mundo. Yo creo que si le apostamos al transporte colectivo, los usuarios van a estar mejor y también a la vez los empresarios van a estar mejor. Temas como la seguridad y agilizar los trámites en el BMT serán uno de los primeros pasos a realizar. Y por eso también en la mesa se van a integrar otros actores como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil, entre otros actores, para ver también los temas de seguridad, de extorsiones, entre otro tipo de temas que también afectan al sector transporte. Tenemos diferentes lugares donde no tenemos ni tan siquiera paradas. Y eso no es culpa del sector transporte, por ejemplo. Eso es culpa de que no hay bahías, que no hay un lugar donde se puedan parquear. Entonces son cosas que también tenemos que trabajar. Cumplimiento a la normativa de tránsito, subsidio al transporte, instalación de GPS y la modernización de los buses son compromisos que los empresarios asumirán y que el gobierno deberá facilitar. Nos avecina el tema de los trabajadores, los conductores, nos avecina el financiamiento, la renovación de flota. Nosotros, como Mesa Nacional de Transporte, con representación en cada uno de los 14 departamentos, nos comprometemos aquí, públicamente, a trabajar tesoneramente, de la mano con los señores funcionarios que el señor Presidente de la República ha delegado para este gran esfuerzo nacional. El ministro Romeo Herrera dice que ya se trabaja en un plan en el área metropolitana que dará resultados en seis meses. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.